De un pecado me acusan, pero nadie comprende Que el amor verdadero vida, nunca nunca se vende No me importa que digas, que yo vivo mintiendo Aunque tú no lo creas vida, yo te sigo queriendo La calumnia es cobarde, y a mi pecho no alcanza Mi conciencia está limpia, lo demás es venganza Yo tan solo te pido, suplicando por verte Si un pecado he tenido vida, ese ha sido quererte La calumnia es cobarde, y a mi pecho no alcanza Mi conciencia está limpia, lo demás es venganza Yo tan solo te pido, suplicando por verte Si un pecado he tenido vida, ese ha sido quererte 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video